Hola, ¿cómo estáis? Yo estoy aquí peleándome con un enjambre de moscas. No sé si es un enjambre o una familia de moscas, pero el caso es que me están amargando la grabación. Este es el tercer vídeo que grabo y ya no voy a grabar más. Esto va a salir directo. Os tengo una actualización sobre Lucy, la cachorrita de Husky con hidrocefalia que rescatamos la semana pasada. Una perrita adorable, una perrita con unos ojos preciosos, pero una perrita que no ve, no ve. En mi vídeo anterior yo mencioné que estaba completamente ciega. Y vais a ver ahora que en realidad no está completamente ciega. Ve formas, ve movimientos, pero choca contra las paredes y choca contra las paredes transparentes, de cristal. Yo he visto perros con el cerebro completamente reducido a nada. Y ejerciendo una presión líquida. ¿Está comiendo bien? Sí. Sí, un poquito bien. A lo mejor en alguno de los dos ojos, ahí se golpea. Ahí. Ahí. Le hicimos una analítica. Está un poquito mejor. La anemia va mejorando. Y estuvimos hablando con Isidor sobre cómo lo vamos a hacer. Obviamente necesita ser operada. Para eso necesitamos un neurólogo de alto nivel. Isidor ya lo está organizando. Tengo que repetiros una vez más que esta operación es una operación muy compleja. Pero es una operación que tenemos que hacerla, sí o sí, porque la alternativa realmente es catastrófica. Sería catastrófica para Lucy. Si no hacemos nada moriría con un dolor horroroso, ya que su cerebro poco a poco se comprime por todo el líquido que se va acumulando en el cráneo. Ha habido una mejoría en cuanto al tema de la hematología. Porque tenía niña. Sí, tenía niña. Vale. ¿Te ha mejorado? Sí, me ha mejorado. Muy bien. ¿Has visto que es un husky precioso? Es una preciosidad. Precioso y además... Tiene una pérdida de visión de ambos ojos, pero bueno, el animal pues se controla bien. No está completamente ciega. Había dicho en los vídeos anteriores que no veía nada. No, sí, sí que ve. Ve luces y ve formas. Sí. Se maneja. Se maneja muy bien. Vamos a incluir un complejo vitamínico, simple y llanamente. Sí. Y nada, en cuanto tenga más de seis meses planteamos a ver si se puede hacer la intervención. Vale, vale. Tenemos que seleccionar un buen neurobiólogo para eso. Sí. A ver. Sí. Estamos en mente. ¿Tienes en mente? ¿Ya? Sí. Estoy preocupado porque esta es la típica... Esto yo lo veo que va para más. Pues como habéis visto, le hemos hecho unas analíticas y los resultados, la verdad es que están muy bien. La hematología es muy positiva. Ya no tiene anemia como tenía el primer día y eso pues siempre sale bueno. Bueno, por supuesto me sigue preocupando la hidrocefalia. Aparentemente no se pueden operar antes de los seis meses, lo cual significa que tendremos que esperar un poquito más. Pero a pesar de que Isidore dice que esto no está progresando, yo los casos que he visto desde la hidrocefalia, aquí hay una progresión obvia. Además, ahora mismo como es un cachorrito, sus huesos están formándose y toda la presión que pone el líquido está haciendo que la frente se abombe cada vez más. Dentro de una semana, un par de semanas, esto estará más pronunciado seguro. O sea que no os preocupéis, vamos a hacer todo, todo por ella. Es preciosa, es adorable y la vamos a sacar adelante. No os preocupéis. Lo que os digo, fuimos a verla, nos parece que es maravillosa, está súper bien, está feliz. Cuando la vimos por primera vez saliendo de aquel cubo de basura, la verdad es que era algo horroroso, pero la ves ahora y dices, wow, esta perrita, esta perrita le va a ir bien, le va a ir bien. Pero si le va bien, en realidad va a ser gracias a vosotros. Porque sin vosotros, sin vuestra ayuda, sin vuestras donaciones, nada de esto sería posible. Estáis hartos seguramente de ver vídeos en YouTube de grupos de rescate intentando salir adelante como sea. Es un sector muy difícil, es un sector muy sacrificado y es un sector que realmente depende de la ayuda de la gente que conecta con nosotros. En esta organización no tenemos subvenciones, esas cosas no existen, son un mito. Aquí únicamente dependemos de las donaciones individuales de gente como tú que estás viendo este vídeo. Alguien dirá, no, pues ¿por qué no pedís subvenciones? Seguro que no funciona así. De verdad, las protectoras que reciben subvenciones normalmente la reciben a cambio de firmar un pacto con el diablo. Y ese diablo muchas veces son los ayuntamientos locales que acaban utilizándolas y se acaban convirtiendo en marionetas en sus manos. Eso no nos va a pasar a nosotros. Porque ese es el único modo que tenemos de garantizar que los animales reciben los tratamientos que merecen y que el destino de nuestros animales no está en manos de ningún político, ni de ningún alcalde local, ni de nadie que se quiera aprovechar de la situación. En fin, Lucy está hospitalizada. Lucy necesita vuestra ayuda. Por favor, dona. Ayúdanos a salvarla. Y si puedes, por favor, únete a nuestra comunidad en Patreon. La hemos lanzado este mes pasado en España. Es una comunidad nueva. Es una comunidad en la que tenemos muchísimas esperanzas depositadas y realmente os necesitamos ahí. Por favor, ayúdanos. Únete a nosotros en Patreon. Muchísimas gracias. Ahora voy a seguir con las moscas estas malditas. Qué horror, por favor. Para aquellos que no lo sabéis, el algoritmo es la fórmula secreta de YouTube que hace que vuestra página de YouTube se vea como se ve. Es el algoritmo el que decide qué vídeos vas a ver. Y el algoritmo no le gustan los canales de rescate animal. Por eso nuestros vídeos están suprimidos, completamente empujados hacia abajo. Es muy difícil sobrevivir como un grupo de rescate animal en un contexto como ese. Bienvenido a nuestra comunidad de Patreon en español. En Patreon vas a tener acceso directo. Todos los vídeos se subirán a Patreon sin publicidad y sin censura. Vas a tener acceso anticipado y contenido exclusivo. Serás parte de nuestra comunidad de Patreon y sabrás que estás contribuyendo directamente a salvar vidas y a hacer una diferencia tangible. Únete a la comunidad de Patreon de Let's Add Up en español. Muchísimas gracias. 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 Gracias.